Muy buenos días a todos. La verdad que pasaron 21 días desde la última vez que hemos convocado para tener una conferencia de prensa y hablar de esta situación del COVID que nos sigue aquejando a los correntinos y que seguimos dando pelea entre todos, entre el gobierno provincial, cada uno de los municipios de Corrientes, el gobierno nacional, en fin, entre todos. Así que es bueno poder hacer una evaluación, llevamos como el día más de 100 días, exactamente no sé si son 102, 104, si le sumamos los 8 días que nosotros previamente comenzamos a tomar medidas, son cerca de 110 días. Y la verdad que es bueno hacer un análisis en general y pormenorizado para luego sacar conclusiones y para eso queremos convocar a las distintas áreas del gobierno para que puedan dar la información exacta, precisa de lo que nos está ocurriendo. Al día de hoy tuvimos 117 casos positivos, esos 117 casos positivos lo tuvimos en el tiempo, hoy activos exactamente en la provincia de Corrientes hay 11 casos, 2 en la ciudad de Corrientes, 8 ensaladas y uno más que lo habíamos traído desde Buenos Aires, pero que resultó positivo y que estaba destinado a ir a la localidad de Empedrado, ya se encuentra en Corrientes bajo tratamiento, bajo custodia de las autoridades sanitarias y policiales, así que en total tenemos a la provincia de Corrientes, en la provincia de Corrientes 11 casos activos. Pero antes de hablar de las medidas, quiero invitar a los distintos expositores que tenemos invitados para que puedan brindarnos un parte de la situación actual. ¿Quién viene? Chani. Chani. Sin barbijo, si no, no vamos a entender. Hola. Buen día, señor Gobernador. Bueno, acá le vamos a mostrar la presentación de los informes de movilidad que estamos realizando. Estos son los informes de movilidad que tenemos en la provincia, tomados de la semana pasada, del jueves 19 al jueves 26, cómo se está dando la movilidad de las personas en la provincia. Ese estudio se hace junto con la Universidad Nacional del Nordeste. Estamos monitoreando con las antenas de los teléfonos y que es cómo se va desplazando y cómo se va moviendo las personas según el índice que nos registran las antenas de teléfono. Y la provincia de Corrientes restan un 69% de movilidad toda la semana pasada. El índice país no supera el 63%. Aquí tenemos las ciudades de Corrientes que son las que más estamos midiendo por su índice de movilidad de toda la semana pasada. La ciudad de Corrientes Capital registró un pico de 76% de movilidad el jueves 19. Luego la ciudad de Goya también, en junio 19, registró un pico del 80%. Y Paso de los Libres fue la ciudad que más por movimiento registró el jueves 19 con un 85% de movilidad. Con respecto a los permisos del puente General Belgrano para cruzar, tenemos más de 11.600 pedidos de permisos, a lo cual 9.183 fueron rechazados. Hoy tenemos, al día de hoy, solamente 487 permisos activos, de los cuales el comercio registra 202 permisos activos. El personal de salud, hoy, ahí dice 191, pero al día de hoy, hoy lunes, tenemos 157 solamente pedidos activos. Luego tenemos los permisos especiales de 72, 24 y 48 horas. Funcionarios públicos, tenemos 13 activos, periodistas 5 y el permiso excepcional es de 48 horas, solo 4 personas. Se registró, se restringió a un 5% la movilidad del puente General Belgrano, teniendo en cuenta que hay casi 12.000 permisos pedidos y de los cuales solamente 487 hoy están activos. Con respecto al permiso que dice cuando el permiso, una persona va a solicitar y ver el estado de su permiso y dice en revisión, eso no significa que el permiso esté otorgado. El permiso en revisión lleva todo un estudio por detrás de intercruzamiento de datos que las personas tienen que esperar a que el permiso esté otorgado y activo para que puedan realizar el cruce del puente General Belgrano. El permiso en revisión no es un permiso otorgado y no es un permiso que esté activo. Estos son específicamente los números que tenemos de los permisos otorgados en el puente General Belgrano al día de ayer, así que está totalmente, se restringió casi en un 5% la movilidad. Teníamos un índice de movilidad de 3.500 personas por día, se redujo a 1.500 por día personas ingresando a la provincia de Corrientes vía el puente General Belgrano. Esto, señor Gobernador, con hisopado obligatorio, por supuesto. Estos son luego los puntos que se van a presentar enseguida, que usted va a presentar, que son los puntos de ingreso a la provincia. Esta, por supuesto, es la página donde vamos a ingresar, que es permisos.corrientes.gob.ar, haciendo clic en la primera opción, que es ingreso a Corrientes, solicitar permiso, y ahí se despliega todo el abanico de permisos que vamos a tener en la provincia de Corrientes, los 7 puntos distintos, empezando por el de Chaco Corrientes, Mocoretay, Tuzangó, Huayquiraró, Colonia Lievic, Bichadero, en la ruta 14, y Paso Tuna. El pedido del permiso es exactamente igual para los 7 puntos, exactamente igual que el permiso de Corrientes Resistencia. Las personas que soliciten el permiso tendrán que geolocalizarse y poner un punto en el mapa para que luego el Ministerio de Salud sepa dónde la persona va a hacer el aislamiento preventivo. Y si las personas solamente utilizarían la provincia de Corrientes para pasar de norte a sur o de sur a norte, no hace falta que se geolocalicen. Así que, bueno, esto es, señor Gobernador, los permisos del informe. Bueno, ahora vamos a escuchar algo de salud, parte de lo que veníamos haciendo. Gracias, Chani. Había comenzado a hablar de parte de lo que vamos a estar anunciando más adelante, la reducción del 95, más del 95% de la circulación en el puente. Estamos con una actividad súper esencial, que es la que nosotros estamos dejando circular con el puente. La situación en el Chaco es una situación compleja, complicada, ustedes conocen perfectamente. Nosotros hemos firmado un decreto donde estamos haciendo un control y un seguimiento persona por persona y actividad por actividad. Estamos haciendo hisopado obligatorio en el puente. Aquella persona que no se presta al hisopado obligatorio no puede cruzar directamente el puente Chaco Corrientes, lo estamos haciendo de manera periódica. Igual sabemos de que es complicada la situación, pero también lo es complicada en Misiones, también es complicada la situación entre Ríos, la situación en Brasil también es muy compleja, en Ayolas, en el lado de Paraguay, también es una situación complicada. Así que tenemos que tener sumo cuidado. Para eso nosotros estamos desarrollando aplicaciones en el puente que van a tener que ver, que tienen que ver con aplicación de nuevas tecnologías que estamos haciendo a través de la Susti. Vamos a incorporar dispositivos móviles en cada uno de los camiones de reparto que circulen en la ciudad de Corrientes y que provengan de la ciudad de Resistencia, de manera que nosotros vamos a tener un monitoreo exacto en cada uno de esos camiones por donde circulan, el tiempo que están y cómo están, con una base de datos que luego va a estar puesto a disposición de la justicia, perdón, a disposición del Comité de Crisis y que nosotros vamos a poner en el caso de que se vulnere, se mienta o no se informe adecuadamente a las autoridades sanitarias, nosotros vamos a estar poniendo la conducta de estos transportistas a disposición de la justicia en el caso de que fuera así, pero vamos a tener este dispositivo móvil en el puente general San Martín, de manera que vamos a dar otro elemento más para el control de la circulación dentro de la ciudad. Y en el caso de tener algún positivo de estas personas, como ocurrió, ustedes saben que en la localidad de Saladas, en su momento una de las personas que fue la punta del contagio, tenía que ver con el transporte y con conductas no adecuadas a la que nosotros estábamos indicando con nuestro Comité de Crisis, fue la que produjo hoy tener una población en fase 1, por lo tanto nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos para ello. Ahora vamos a escuchar una exposición del Comité de Crisis para ver la situación sanitaria que nos encontramos. Bueno, vamos a hacer un poquito un resumen de lo que nos ha pasado en estos un poquito más de 100 días de la pandemia en la provincia de Corrientes desde el punto de vista epidemiológico. ¿La gringa? Sí está. Bueno, entonces, primero que nada nosotros en este año nosotros hacemos la investigación y el seguimiento epidemiológico de todas las patologías respiratorias. Entonces vamos viendo año a año cuántas personas se van enfermando con alguna patología respiratoria, ya sea neumonía, ya sea bronquiolitis en los niños pequeños e infecciones que necesitan internación. Y vemos lo que fue pasando durante el periodo 2019-2020. Vemos cómo a partir de la semana 11-12, que fue en marzo, a partir de las medidas implementadas del gobierno provincial, en que empezamos a tener las medidas restrictivas para proteger a nuestra comunidad, vemos cómo los casos también de neumonías empezaban bien, como siempre, como cada año, y luego a partir de las medidas vemos cómo van bajando el número de neumonías que ingresan para la atención, para el diagnóstico y para el tratamiento. Tiene que ver con todas las medidas. Vemos actualmente, vemos lo mismo, cómo se abre en la curva y estamos totalmente por debajo de lo que ha sido el periodo anterior. Entonces demuestra efectivamente que nuestras medidas son realmente efectivas. Esto pasa con las bronquiolitis, que son patologías que afectan a nuestros niñitos menores entre 6 meses a 2 años. Fíjense también que a partir de esas mismas semanas epidemiológicas empezaron a bajar, la corriente se empezó a quedar muy quieta y con todas las medidas que conocemos. Comparado a los 2 años, vemos exactamente lo mismo, esa divergencia entre las 2 curvas, 2019-2020. Seguimos. Estas son las enfermedades en general, de ETI, le llamamos nosotros, que son tipo influenza, en donde vemos cada año la influenza, la gripe A, que siempre nos asusta mucho a la comunidad y que siempre estamos pendientes. Fíjense cómo también la curva fue bajando y no hemos tenido, seguimos en la otra, no hemos tenido tampoco internados graves por infecciones respiratorias agudas. Así que todas estas relacionadas con las medidas desde marzo en adelante. Seguimos. Esto vemos los virus, los virus. Cada año tenemos circulación viral y siempre en este momento del año tenemos mucha influenza, tenemos muchas patologías causadas por virus influenza. Las gripes estacionales y la gripe A, la gripe que tanto asusta a los papás por ahí. Vemos estas franjas azules, estas barras azules, son todas las producidas por COVID-19. No hemos tenido, hemos tenido solamente un caso en un niño por influenza A. Y siendo que en años anteriores, esto es lo mismo que veíamos en las curvas de arriba, siendo que en los años anteriores, desde marzo en adelante, siempre hay predominio de influenza A, de gripe estacional o de gripe pandémica del 19. Y acá no, está ocurriendo todo lo contrario. Entonces, por todas las medidas, las únicas respiratorias que tenemos son de tipo COVID. Vemos ahí una franja, una barra alta, que en realidad parece que hubiéramos tenido algún problema, pero en realidad representa solamente el conglomerado o el clúster de la unidad penitenciaria 1, que fue concentrado y es un brote que terminó. Seguimos. Vamos a COVID, a ver cómo estamos en la pandemia COVID. En el mundo tenemos más de 9 millones de casos, eso se va actualizando día a día. Seguimos. La curva de Argentina, que también se ha enlentecido, con todas las estrategias también. Seguimos. Y vemos a Argentina, nosotros cómo estamos posicionados en nuestro país. Y realmente nosotros hoy, esta mañana, hace un rato, aumentamos y tenemos 117, un caso nuevo, lo que mencionaba nuestro señor gobernador, referido a esta persona repatriada a nuestra provincia. Seguimos. Esto es lo que tenemos a la fecha, 117 con el repatriado. No tenemos ningún fallecido. Realmente las medidas han sido muy tempranas, los diagnósticos han sido muy tempranos y las medidas de aislamiento han sido muy tempranos, que no hemos tenido hasta ahora ningún fallecido. Esto es mirando por semana epidemiológica. Nosotros en epidemiología, en salud pública, no hablamos de días, sino hablamos de semanas. Entonces, lo mismo que veíamos en las barras azules hace un ratito, son las que representan este brote o esta epidemia de COVID en nuestra provincia. Y vemos lo mismo, esa punta, eso que llama la atención, que se refiere o está relacionado al clúster en la unidad penitenciaria 1. Seguimos. Los casos confirmados, que ya habló el señor gobernador a hoy, y los casos activos, que realmente sumamos hoy, uno y tenemos un recuperado más. Hoy tenemos 10 activos, 11 activos eran en principio en la mañana y ahora ya van a ser 10 activos con el nuevo que se nos sumó. Seguimos. Y esto por localidad. Está todo concentrado en nuestra ciudad capital. Y después hemos tenido casos en San Cosme, en San Luis, en Riachuelo, en Mocoretá, en Salada, sumándose hoy el de empedrado. Pero todos estos están relacionados realmente a anexos epidemiológicos. Lo primero que nos pasó en la historia de la pandemia, si recordamos todos, tuvo que ver con los viajeros, los que vinieron del exterior, que fueron por turismo y volvieron, se hizo un gran trabajo en realidad de aislamiento de todas estas personas, todo el equipo trabajando para aislar, para identificar, y se hicieron los diagnósticos, ya aislados, y no dieron casos secundarios. El de San Cosme, San Luis, y San Luis tienen que ver con casos de la unidad penitenciaria. Son asociados a los primeros que tuvimos en la unidad del Riachuelo. Tiene que ver también con viajeros. Si personas que han viajado, y que han venido, y que se han aislado, no han dado casos secundarios. El de Mocoretá, también ustedes recuerdan, está acá el señor Intendente, está asociado a ese trabajo en una zona de circulación viral. Dos personas que fueron a trabajar y volvieron a Mocoretá, a Buenos Aires, que es una zona de una intensa circulación viral. Y la de Saladas, asociado a la ciudad de Resistencia, a la provincia del Chaco, que también tiene una intensa actividad viral en este momento. Lo mismo que nos ha pasado en Capital. O sea, tenemos dividido en asociados a personas que viajan y trabajan en zonas de circulación viral activa, como es el Chaco, y también los que han viajado al exterior, y ahora empezamos a ver la otra circulación viral que tiene que ver con Buenos Aires. Esto es mirando por edades. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo fue la distribución de nuestros casos por edades? Y realmente esto muestra el gran éxito de todas las estrategias de todos, en realidad. Y no solamente el equipo de salud, de todos los estamentos del gobierno, sino también de la población. Porque realmente vemos ahí nuestra población de 65 años para arriba. Ustedes recuerdan que esta pandemia, este virus, tiene la particularidad de producir alta letalidad en población mayor a 65 años. Y nosotros realmente hemos podido proteger a nuestra población adulta. Fueron solamente tres, una en una persona privada de libertad, y las otras dos asociadas a viajeros. Vinieron, se aislaron, no dieron casos secundarios, tampoco se complicaron y tuvieron muy buena evolución y hoy ha envuelto a su vida. Están en fase 5, como todos nosotros. Y el mayor porcentaje se ve entre los 25 y los 64 años. Es una población activa que se mueve mucho y está asociada en su mayoría por el trabajo. Esto es como está organizada, es lo mismo que veíamos, en menores de 50 años, un 75 por ciento. Ahí está concentrada nuestra población que ha tenido COVID en nuestra provincia. Y esos mayores de 59 años que somos a la que más cuidamos, es el 9 por ciento. Y lo que resta, el 16 por ciento es la población intermedia entre 50 y 59 años. son más varones que mujeres, pero en realidad esto tiene el sesgo de la unidad penitenciaria. En realidad la relación es uno a uno si uno mirara en general, pero al tener un clúster en la unidad penitenciaria a uno, que son todos varones, entonces por eso es que tenemos un poco más de hombres que de mujeres. Pero si miramos la población sacando la unidad privada de libertades, prácticamente hay un pequeño predominio masculino, pero prácticamente igual. Seguimos. Y esto es muy interesante ver de qué nos pasó, qué les pasó a cada uno de los que tuvo COVID y los que tienen en este momento, qué síntomas han tenido. Y es lo mismo que dice la bibliografía internacional, nos habla de la fiebre, unos pacientes han tenido fiebre, un grupo importante tuvo fiebre, otro grupo tuvo tos, una tos seca, una tos prácticamente imperceptible, una tos que por ahí es asociado a incluso una congestión que se le suma un poquito de congestión, dolor de garganta, o sea, nada que sea muy llamativo para la persona, creerían, muchos de los que hablamos y hacemos la investigación epidemiológica, nos dicen, bueno, es lo de siempre, es estacional, pero no hay que minimizar ningún síntoma. Y después tenemos una gran barra que es lo que más nos llama la atención, esa de otros, otros, y en esa de otros vemos que realmente qué ha sido de esos otros. Han tenido dolor de cabeza, fíjense en un grupo importante, un 24% tuvo dolor de cabeza más un 21% dolor muscular, nosotros estábamos transitando también y cuando empezó COVID todo el brote de dengue, entonces realmente tuvimos que hacer ese diagnóstico diferencial y estudiar para ambas patologías. En ningún caso hemos encontrado las dos patologías juntas, pero sí tuvimos que estudiarlas porque le dolía la cabeza y le dolía todo el cuerpo, también dice artralgia, dolor articular y tuvimos que hacer los diagnósticos diferenciales, pero estuvieron asociados a COVID. Más, obviamente, la fiebre, más un poquito el dolor de garganta y en algunos no han tenido absolutamente nada. Algo muy común también ha sido ese malestar general, ese decaimiento general y algunos han tenido un síntoma también digestivo, ¿sí? Seguimos, como el vómito que decía ahí del total estudiados a esta mañana total de muestras ocho mil ochocientos cuarenta. Esto de que una de las buenas estrategias a nivel internacional y mundial y en Argentina y se está hablando mucho es de testear y buscar a la persona, nosotros lo venimos haciendo desde el punto uno de la pandemia y realmente hemos estudiado, tenemos esa cantidad de hisopados y nuestro total de casos positivos ciento diecisiete. Seguimos. Y ahora viene la historia, ¿qué es lo que ha pasado con nuestra pandemia? Empezó en marzo la historia, terminamos en marzo con veinticinco y empezó con esos dos, esos dos nexos epidemiológicos de la que hablamos siempre, que tiene que ver con el viaje al exterior, que así empieza y también empieza luego y aumentando el número de los nexos con la provincia del Chaco, una zona de circulación activa, que son las personas que viven acá y que trabajan en otra provincia, ¿sí? Seguimos. En abril seguimos con la misma dinámica y empieza a aparecer San Luis del Palmar y San Cosme, pero tiene que ver con la cárcel, los primeros cárceles, los primeros casos de la unidad penitenciaria uno. Seguimos. En el medio de esto empieza el brote en el San Marcos. Ustedes todos lo recordarán, realmente un gran trabajo en equipo, un, a partir de un caso relacionado con la provincia del Chaco, se realiza el cierre del barrio, se analizan, se investigan, se baja terreno, un trabajo multidisciplinario, tanto nuestro ministerio como todos los otros ministerios del gobierno y bajando el terreno de nosotros específicamente desde epidemiología, haciendo la investigación, o sea, ver cada una de las familias que ha estado en contacto, tomar las muestras e ir definiendo las estrategias para ir abriendo, a partir del cierre, macro, luego ir abriendo. Es un brote que quedó concentrado solamente en la persona que estuvo infectada y su contacto estrecho, no salió al barrio, no, no impactó, no hubo diseminación en nuestra comunidad, pero habla de el diagnóstico temprano, el aislamiento temprano, que en realidad el eje central del éxito es el aislamiento temprano para evitar la multiplicación. Seguimos. Esto son casos de la unidad penitenciaria, de la unidad penitenciaria 1 que tuvimos a seis penitenciarios que a su vez llevaron, vemos esos barrios y esos lugares, llevaron el virus, fueron a sus domicilios y obviamente se contagian sus contactos estrechos, pero el cierre fue también rápido, fue realmente un trabajo intenso y articulado con el Ministerio de Seguridad, cada vez que hay un caso uno pone un personal de seguridad para la protección de la persona que tiene COVID y también para asegurarnos obviamente el aislamiento. Entonces, también quedó limitado, llevaron días y semanas de la vigilancia y del seguimiento de cada una de estas personas y el brote queda cerrado solamente al núcleo familiar. La otra, esto en San Luis del Palmar es lo mismo que estábamos viendo en la imagen anterior, tuvimos dos penitenciarios también, se hace una gran investigación, se baja a terreno, se ven cada uno de los contactos, se habla con cada uno de los contactos, se toman las muestras según el día, según el comportamiento del virus, existe un día en que uno tiene que tomar la muestra y hay un día en que uno tiene que decir que lo puedo dar de alta o no. Se realizan 47 hisopados alrededor de esos casos, todos negativos, llegó el día de la recuperación y San Luis quedó libre de COVID, no hubo diseminación comunitaria. Seguimos la otra, en San Cosme exactamente lo mismo, esta persona que trabajaba en esta unidad lleva el virus a su contacto estrecho familiar, se hace exactamente la misma estrategia, se baja a terreno, se investiga, se habla con cada uno de los contactos, se toman las muestras, fíjense en la cantidad de hisopados, 53 hisopados relacionados a estos casos, todos negativos, también acá hubo una historia de una reunión, de un partido de fútbol, o sea, muchos contactos investigados, todos aislados, todos negativos, cierres y después a medida que se va avanzando la investigación y empiezan a ver los negativos que vamos teniendo alrededor en la población, se va bajando y se va abriendo. También este brote se controló, no hubo diseminación en la localidad. Seguimos. Esto también en el medio, tuvimos que aislar a 37 personas vinculadas al equipo de salud en el Instituto de Cardiología y lo mismo estaba pasando en ese momento en nuestro hospital llano que también tuvimos que aislar a 24 profesionales de la salud relacionados a casos en estudio. En el caso del Instituto de Cardiología, un caso que había notificado omisiones aparentemente relacionado a una persona que estuvo en el instituto. Se estudiaron, se aislaron, no hubo casos asociados. Seguimos. Esto es un resumen de lo que pasó en la unidad penitenciaria. Entonces, tuvimos los seis penitenciarios que llevaron a sus familias, se quedaron bloqueados esos casos, se terminaron, el brote se levanta, pero hubo un contacto con una persona privada de libertad. Entonces, esa persona privada de libertad es la que produce la transmisión o el contagio al resto de los compañeros del pabellón y ha sido un largo trabajo realmente en equipo donde se han aprendido muchísimo y donde hemos logrado contener ese brote y hoy la unidad se encuentra libre de COVID. Realmente han vuelto, obviamente, con los aprendizajes, han vuelto a la normalidad, entre comillas, en la unidad penitenciaria. También un brote controlado. No salió a la comunidad. A otra, esto de toda la investigación que se hace en la unidad, realmente se va viendo caso por caso, se van separando los positivos por un lado, los negativos por otro, salen una serie de investigaciones, de aislamientos y se pudo contener el brote. Seguimos. Pasamos 14 días sin contagios, llegamos a el día, la otra, a Mocoretá. Llegó el día en que unas personas que fueron a trabajar a la zona de circulación viral, como les decía, solo que acá lo vemos de forma más gráfica, una de ellas tuvo pocos contactos estrechos, solamente dos casos positivos a raíz de esta persona y el resto se dio un poquito más, en total 11 personas, todos estos casos fueron estudiados, más de 250 hisopados y todas estas personas aisladas y con sus familias llevó al aislamiento, volvió a la fase 1 que ustedes recordarán de Mocoretá, pero luego se sigue con las investigaciones y a medida de que los resultados van dando negativo, cada 7, 21 días se empieza a levantar y solamente queda concentrado a los casos positivos de COVID. Hoy, nuevamente Mocoretá ya pasó la hoja, terminó esta historia, preparándose para evitarlo o está realmente preparado en caso que volviera a ingresar otra persona con el virus COVID. Seguimos. Esto es mirando en Semana Epidemiológica hasta el verde, si ven ustedes en la Semana Epidemiológica 15, hasta ahí han sido todos los cierres, todos los cierres que ha hecho la provincia y a partir del rojo es semana 18 y en adelante es todo lo que se empezó a abrir, los cambios de fase que ha tenido la provincia y no ha habido modificaciones del número de casos, al contrario, al empezar tuvimos dos casos, después C23 que en realidad no es un incremento sino es solamente el clúster de la unidad penitenciaria 1 que es como un todo y después algunos casos siguieron y hasta la actualidad asociados a las personas que trabajan en zonas de circulación viral, ya sea Chaco o ya sea Buenos Aires como es caso. Seguimos. Esto es mirando en general todos los casos que hemos tenido, todos los brotes investigados a partir de la zona de circulación viral de resistencia de la provincia del Chaco todos los brotes sumamente controlados ninguno ha generado circulación comunitaria Corrientes nunca tuvo circulación comunitaria hoy no tiene circulación comunitaria cada uno de los casos sabemos cuáles han sido sus contactos y se han bloqueado y se han estudiado seguimos esto es un resumen de todo lo que nos pasó fíjense el clúster de arriba es lo de la unidad penitenciaria todo lo que dio la unidad penitenciaria y después los aislados incluso algunos ven solamente unos circulitos chiquitos solos significa que han sido personas que han viajado que volvieron y se aislaron solos no han dado casos a la comunidad o una persona que trabaja en algún lugar como en el Chaco nos ha pasado también solos llegan se aíslan pero acá lo importante es ese ingreso temprano y ese diagnóstico temprano que hacemos ingresa por ese call center a partir de ahí empieza la investigación epidemiológica ingresan en realidad todas esas 8000 muestras que se procesan todos esos entran dentro del proceso de investigación y se van descartando y seguimos con líneas de posibles casos y a partir de ahí llegamos a estos aislamientos y a estos diagnósticos así que el secreto está en el diagnóstico temprano en que tengamos la alerta para ingresar al call o si alguien está escuchando ha venido de Buenos Aires por ejemplo de Resistencia o de Córdoba llamar al call autorreferenciarse que esa es la dinámica que estamos haciendo el vecino también participa mucho y ya produce el llamado al call genera el llamado al call del aviso de que tiene un vecino en un edificio que ha venido de algún lugar y también genera investigación epidemiológica seguimos bueno esto es según el nexo epidemiológico la mayoría está asociada a zonas de circulación comunitaria y el resto a ese otro que tiene que ver con el viajero nuestro nexo principal de circulación comunitaria es la provincia del Chaco seguimos imágenes nada más de trabajo pasamos rápido pasamos pasamos cierres hemos tenido mucha historia en relación y seguimos con esto llegamos a Saladas Saladas es el brote actual que tenemos nosotros son nueve en total confirmados ya empezamos a dar el alta empezó el proceso de recuperación de las personas que viven en Saladas así que en una semana más tendremos la recuperación del 60 o 70% de nuestros pacientes y en 21 días siguiendo con esta misma dinámica ese brote también estará cerrado pero es muy importante esa fase 1 que está llevando adelante Saladas para el quedarse quieto en realidad lo que genera que realmente no haya circulación viral y que no salga la comunidad son las estrategias del aislamiento de las personas que están en este momento con el virus y los contactos seguimos esto en general todo el brote de nuestra pandemia COVID en corrientes que es más de lo que estuvimos viendo nada más como está distribuida a partir de hoy vamos a sumar empedrado que abre toda una línea nueva de investigación todos los contactos asociados al caso de empedrado están aislados están en seguimiento ya cada vez que viene un grupo de repatriados se tiene el seguimiento de cada uno de ellos seguimos este edificio ya son historias ya se abrieron el fin de semana Mocoretá ya está abierto y esto es el cierre de cada uno de los casos positivos genera toda una línea de investigación así que vamos hacia el 2800 prácticamente de investigaciones asociadas a los casos eso es todo muchas gracias bueno gracias gracias doctora bueno ahora queríamos conocer también cómo vamos con el plasma convalesciente le vamos a pedir a la doctora Aromi por favor que nos brinde un informe respecto al tema buenos días buenos días bueno en cuanto al plasma convalesciente estamos trabajando desde enero anticipándonos a lo que fueron los trabajos científicos a nivel mundial eso nos permitió en febrero a través del ministerio de salud pública con fondos del banco de la provincia de corrientes adquirir un aparato una de monetic que es un separador de componentes sanguíneos que se usa para el procedimiento de la donación de plasma convalesciente la situación como bien lo dijo Angelina la verdad que fue muy positiva y nos hizo nos allanó muchísimo con lo que es plasma convalesciente porque la situación de corrientes a diferencia de toda la Argentina es que tenemos muchos pacientes dados de alta tuvimos solamente tres en realidad cuatro internados de los cuales solamente uno se descompensó y rápidamente y tuvo la terapéutica de dos dosis y se recuperó y está dado de alta que es uno de los casos de privado de la libertad entonces nos permitió hacer un trabajo en equipo inter multidisciplinario con todo el equipo del Ministerio de Salud Pública inclusive también tuvimos que hacer alguna gestión por este paciente con a nivel de la justicia con la jueza Teresita Zacarías para las autorizaciones y también nos permitió esta realidad de tener un stock que realmente es importante en Banco de Sangre poder ayudar a provincias vecinas como fue con la autorización del señor gobernador y el ministro Ricardo Cardoso poder auxiliar a la provincia de Formosa con dos pacientes que uno están dándole de alta en horas de la mañana con el hisopado negativo y el otro paciente está también evolucionando favorablemente es muy pronto y es muy no sería criterioso hablar de sacar conclusiones porque el COVID tiene solamente seis meses así que lo único que podemos decir es que hasta la fecha basándonos en los trabajos mundiales en los trabajos que hay en Buenos Aires que hay más de 50 casos que ya ocuparon la terapia de plasma convalesciente y en los tres casos nuestros la mejoría de los pacientes fue altamente satisfactoria yo les comentaba el otro día ayer precisamente que nosotros tenemos una realidad que es muy buena porque no solamente dosamos los anticuerpos sino vemos qué cantidad tiene y corrientes a diferencia también de otras provincias supera ampliamente el título que es necesario para la donación el título en algunos lugares del mundo era uno en 64 el tope que se hizo en la Argentina en este trabajo de investigación es uno en 100 y nuestros pacientes están teniendo por encima de uno en 400 o sea que la efectividad y los anticuerpos que se generan son importantes y creemos como algo parcial que esto puede ser lo que esté haciendo un efecto tan satisfactorio en los pacientes que han utilizado plasma convalesciente bueno muchas gracias algo más alguna pregunta bien ahora ahora el final bueno queríamos de alguna manera en esta conferencia donde superamos los 100 días de pandemia 110 días de pandemia queríamos brindarle un informe y un repaso de todo lo que hicimos de cómo estamos de hacia dónde estamos avanzando y queremos informarles que el día 9 vamos a estar poniendo en marcha definitivamente y van a estar todas las instalaciones del nuevo hospital de campaña vamos a estar recuperando el hospital llano para el sistema de salud nuevamente así que vamos a comenzar a utilizar ya un hospital a pleno sabemos de que en la Argentina estamos pasando un momento muy complicado el momento tal vez más complicado desde que arrancó la pandemia el AMBA ya sea la capital federal y el Gran Buenos Aires están en fase uno a partir del día miércoles eso nos da una ventaja pero nosotros notamos de que va a haber gente y hay gente que se quiere volver y venir hacia las provincias lo mismo nos ocurre desde Brasil o desde el Chaco o desde Entre Ríos por lo tanto la primera decisión que estamos tomando es que para ingresar a la provincia de Corrientes se va a requerir un permiso especial que debe ser tramitado conforme las especificaciones que vamos a dar a continuación van a ingresar a la página permiso punto corrientes punto go punto ar van a poder ingresar el personal de salud ya sea que salga de la provincia de Corrientes a prestar servicios fuera de la provincia de Corrientes o como en el caso del sur provincial en algunos casos que nosotros vemos que va a ser personal que ingrese a la provincia de Corrientes a prestar el servicio de salud también van a estar habilitados los dueños o gerentes de comercios los productores aquellas emergencias médicas también y pacientes con patologías complejas funcionarios públicos periodistas pero vamos a tener un control exacto de cuáles son las personas que ingresan y ingresan por los puntos de corrientes que voy a decir a continuación vamos a tener por supuesto el puente general Belgrano pido disculpo porque hoy dije San Martín pero es la avenida que está cerca del puente puente general Belgrano donde vamos a tener inclusive dispositivos electrónicos para el control de camiones que circulen por la ciudad de corrientes vamos a tener la ruta 12 al norte en San Borjita en la frontera con Misiones vamos a estar en Bichadero que es la ruta 14 en el límite con Misiones la ruta 71 que es la ruta que une Colonia Lievic con Apóstoles vamos a tener también la ruta 14 al sur con Mocoretá que estamos haciendo un trabajo excelente con la localidad de Mocoretá y que la hemos recuperado nuevamente un trabajo intenso entre el Ministerio de Salud Pública la fuerza de seguridad la intendencia municipal vamos a tener un control en el sur provincial también va a estar Guayquiraró donde vamos a tener un control intensivo en ese lugar que nos une con Entre Ríos vamos a estar también en Paso Tuna que es en la ruta provincial 127 en el límite de San Jaime de la frontera con Entre Ríos que nos va a permitir realmente tener un control intenso en el caso de Santo Tomé y en el caso de Paso de los Libres vamos a estar acompañando y trabajando lo que hace el Gobierno Nacional en su actividad de frontera vamos a tener la mirada puesta ahí lo mismo que en Itucengó Corrientes donde vamos a estar trabajando también con la gente de frontera estos son los puntos que van a estar habilitados para ingresar a la provincia de Corrientes desde el día de mañana por lo tanto va a regir el permiso provincial en todas esas jurisdicciones aparte del permiso de circulación nacional en el caso de ingresar hacia la provincia de Corrientes se va a tener que indicar cuál es el lugar de destino en el caso de que se va a permanecer cuál es el domicilio exactamente y se va a tener que georreferenciar de manera que las autoridades policiales o las autoridades sanitarias puedan saber exactamente dónde está y dónde va y que podamos tener la constatación de esos domicilios en el caso de que sea de libre circulación o salida de la provincia de Corrientes no va a ser necesario hacerlo porque es simplemente un paso lo otro que vamos a estar haciendo en la localidad de Saladas vamos a pasar a fase 3 es decir vamos a estar incorporando a las actividades productivas a lo que se pueda movilizar les reiteramos a Saladas creemos que tenemos que tener sumo cuidado evitar el movimiento innecesario de personas pero hay actividad productiva que la tenemos que estar incorporando si Saladas hace bien las cosas creemos que en 7 10 o 14 días podamos tener nuevamente a Saladas incorporado al mapa de la provincia de Corrientes y reiteramos que es fundamental la utilización del barbijo en todos los puntos de nuestra provincia de Corrientes que no bajemos los brazos que no nos relajemos por el éxito transitorio que podemos tener en el manejo de la pandemia esto se descontrola muy rápidamente cuando nosotros vimos de que tenemos localidades que tienen un contacto o un positivo cuesta muchísimo recuperar y a la localidad le cuesta muchísimo esfuerzo volver a las fases de distanciamiento y esto lo podemos hacer por el trabajo con los intendentes el trabajo con el equipo de salud con las autoridades policiales con las fuerzas vivas de nuestra localidad así que le pedimos que no se relajen también pedimos a los mayores de 65 años fundamentalmente aquellos que tienen patologías que son complejas que son complicadas que se cuiden que no salgan de sus casas que tengan el máximo de los cuidados porque también es fundamental esta situación que tenemos que no tenemos ninguna persona fallecida es porque el grupo de mayor riesgo es el grupo que tenemos que proteger más y acaba la recomendación hacia los intendentes que tengamos muchísimo cuidado en los asilos de ancianos que tengamos muchísimos cuidados en los clubes en las asociaciones de jubilados que tengamos el máximo de las precauciones que evitemos el contacto de estas personas también le quiero pedir a toda la población de la provincia de corrientes que vamos a seguir en fase cinco no vamos a incorporar salvo vamos a llevar a bares que permitíamos cuatro vamos a estar llevando hasta seis personas por mesa vamos a estar permitiendo en los cultos de diez personas a veinte personas pero quiero rescalcar algo durante la semana vamos bien pero durante los fines de semana queremos desbarrancar entonces los días sábados y los días domingo lo que le pido es el máximo de las prudencias queremos tener encuentros con muchísimas personas queremos relajar lo que estamos en el medio de una pandemia queremos tener actividades de contacto hemos visto la policía que en algunos casos tuvimos que arrancar los arcos de fútbol porque las personas no quieren respetar la cuarentena y sabemos que es sumamente peligroso miremos hacia nuestro alrededor creo que tenemos que dar gracias a Dios en la situación que nos encontramos pero nos costó muchísimo hemos tenido sacrificios enormes de tiempo de dinero de inversión del Estado para llegar en esta situación si Dios quiere nosotros en 15 días más vamos a estar haciendo otra evaluación así que les pido que tengan el máximo de prudencia de aquí ahora corrientes continúa en fase 5 pero vamos a tener un estricto control de ingreso a la provincia de corrientes le pido a todos los intendentes a todas las fuerzas vivas de nuestra comunidad el sumo cuidado al momento de ingresar y de ingresar de cada una de nuestras localidades para seguir manteniendo este nivel sanitario que hoy podemos decir que tenemos la libertad de caminar la libertad de comerciar la libertad de producir en tiempos donde hay muchas ciudades que están en fase uno sepamos administrar las libertades que tenemos gracias a nuestro esfuerzo si así no lo hiciéramos nosotros vamos a tener que descender de fase en la provincia de corrientes y les aseguro de que no es agradable ustedes recordarán lo que era estar en fase uno donde no podíamos salir donde teníamos que salir exclusivamente a comprar los alimentos esenciales así que le pido a la población de corrientes que se cuide que nos cuidemos que sigamos trabajando de este modo circulen lo menos posible utilicen el barbijo espero que sigan lavándose las manos que sigan teniendo los cuidados del caso que nos sigamos cuidando y que realmente cada día que pase estemos mejor para la república argentina espero que tengan éxito que tengan mucha suerte aquellas provincias que hoy no están tan bien como nosotros que nos sigamos cuidando para la capital federal y el AMBA son medidas que también van a tener repercusión en corrientes porque nos va a permitir tener mayores cuidados y cuidarlos y cuidarlos mejor a ustedes así que hasta 15 días les deseo que tengan el mayor de los cuidados la tercera edad fundamentalmente los mayores de 55 años y que todos los intendentes sigan teniendo el éxito que están teniendo y que tengamos todas las mismas medidas así que muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días y quedamos abiertos a preguntas muchas gracias buen día buen día gobernador Raúl Acevedo para Radio 2 con respecto al caso 117 un colectivo de repatriados si se hace la trazabilidad de los 46 se mencionan 7 localidades donde descendieron los cuarentinos y si eso va a replantear el tema de repatriados para la provincia de Corrientes la provincia de Corrientes no va a atraer más a ninguna persona de fuera de la provincia de Corrientes lamentablemente y gracias al trabajo de nuestro equipo médico una de las personas que venía en el colectivo dio positivo por lo tanto lo que estamos tomando es extremando las medidas de todo aquel pasajero que vino en ese colectivo estamos ya en contacto con todos están todos localizados están todos teniendo la máxima de la precaución y estamos por ello evitando el traslado sobre todo fundamentalmente de lo que es Capital Federal el Gran Buenos Aires y todo lo que sea de otras provincias pero hoy hemos terminado de traer a las personas que venían de otros lugares la persona que ya no vino en 100 días a Corrientes ya en este momento hasta que la situación sanitaria cambie nosotros no vamos a traer más a ninguna persona de fuera de Corrientes Gobernador Daniel Romero de Radio Sudamericana teniendo en cuenta que las provincias vecinas se ha complicado notablemente la situación en ellas la pregunta es si ante una solicitud de alguno de ellos para que sea atendido aquí en Corrientes qué se va a hacer si existió algún tipo de vínculo de solicitud como fue el caso de Formosa con el tema del plasma cómo se viene trabajando en todo ello cada una de las provincias atiende a sus enfermos y somos socorridos por el gobierno nacional nosotros no hemos recibido al día de hoy ningún pedido de atención de ninguna persona de ninguna provincia lo que estamos asistiendo es en el caso de la provincia de Formosa que así nos ha requerido la posibilidad de enviar plasma convalesciente que se han enviado dos sachets tres sachets de realmente pero otra otro requerimiento no hemos tenido sabemos que hay médicos correntinos que están cruzando al Chaco que trabajan en el Chaco que esa es la modalidad que nosotros estamos teniendo y es lógico que puedan cruzar son las personas que están llevando adelante la lucha contra el COVID y en otros casos hay médicos que vienen a Corrientes como en el sur provincial o puede ser el norte por ejemplo en Colonia Elievic que también tenemos dos o tres profesionales que cruzan todos los días para prestar asistencia en el hospital de Colonia Elievic pero son los casos que tenemos no hemos recibido ningún tipo de pedido salvo especulaciones que puedan haber pero en el caso vamos a estar resolviendo en el caso de que tengamos esos pedidos en el caso de la provincia del Chaco sabemos que el gobierno nacional los ha asistido con especialistas con el comité de crisis nacional que está colaborando con ellos gobernador buen día para Radio Continental Silvio Chivalo en este caso quería preguntarle desde de la provincia